¡Suscríbete al canal! 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 que necesita. ¿También ha visitado nuestro Facebook? Ay, claro, Sonia. Yo me la paso viendo. Sí, la pasaría. Yo soy la fan número uno en el exterior de este programa. Muchas gracias, mi querida profesora. Qué bueno. No te creas, no solamente soy yo, sino todas esas señoras venezolanas que están por allá. Mira. También ven el programa. Claro. Ay, gracias, chica. Porque hay que... Es una forma de estar conectada con su tierra, ¿verdad? Sí, señor. Qué bueno. Bueno, esto les va a quedar así. Después que ustedes lo han cosido a mano. Y así, bueno, hacen en la otra. Sí, sí, el otro que es exactamente igual, ¿no? Clarísimo. Exacto. Bien. Eso. La cabecita se las voy a mostrar cómo queda ya terminada. La parte de las pinzas. Sobre todo la parte de las pinzas. Para que ustedes tengan idea. Yo sé que muchas saben, pero hay otras que no están están comenzando a hacer sus manualidades y no lo saben. Entonces, esto les va a quedar bien, bien. Con su forma correcta. Con su formita. Ok. Bien. Y entonces, bueno, ya aquí viene el relleno. Les voy a mostrar una rellenita. Ok. Yo me la traigo. Aquí la tenemos. Muy bien. Vamos a buscarla. Que la tengo aquí. Esta es la cabecita. Ah, yo bajo los, yo subo el otro. Esta es la cabecita que ya la tenemos rellena. A ver. Ahí está. Primer plano, profe. Adelante. Ok. Ya está rellenita. Bastante rellena. Está como así, como compacta. Bien compactica. Aquí están los bracitos. Una cosita, una observación que les iban a decir. Cuando ustedes marquen los bracitos, márquenlos encontrados. Nunca los marquen así. Ok. En la tela. Sino que queden encontraditos. Porque cuando ustedes hacen esta abertura aquí, les queda cada uno para cada lado. Y aquí ya está rellena y pegada las patitas. Piernita, ya están pegadas las patitas, las piernitas. Esto es, vean de la parte de abajo. Del apoyo. Del apoyo. Y acá tiene el cartoncito. Allí tiene el cartoncito. Ajá. Acá está este, profe. Ya después que ustedes tienen esto, las dos piernitas metidas, ya rellena. Entonces, meten el cartoncito y comienzan a rellenar. Muy bien. Y esto lo rematan. Les traje una rematadita, pero otra sin rematar para que ustedes vean. Por aquí tengo yo el otro pedacito de cordoncito. Y ustedes lo rematan. Le ponen su silicón y rematan su piernita. Esta mediecita es una simple media que yo corté. una media, corté un pedacito y ya les voy a mostrar para que ustedes vean que no es difícil. Esto era una media. Sí, sí. Son las que hay en el camarógrafo aquí que él usa siempre este tipo de medias. Son estas, ¿verdad? Mira, mira. Y Fernando casualmente la tiene puesta. ¿Qué hice yo? Amarilla con negra. Doblé los extremos hacia adentro. Ajá. Doblé los extremos y le pasé una bastica. Y listo. Y listo. Y se la pongo como mediecita. Ahí está. Así pueden hacer también con un pedacito de manta polar verde, roja, del color que ustedes quieran poner en las medias. O pueden combinar un pedacito de manta polar ajá, con otra. Con un pedacito de manta polar roja o blanca. Y consiguen esa combinación. Y consiguen esta combinación. Bien. Ok. Perfecto. Yo el maquillaje de esta carita la hago con tiza pastel. Ustedes hacen una bolita con guata. Pasan por su... soplan un poquito para que la... no les manche la... Y ahí se forma la cola. Esa cola larga que usted suele ver en los bancos, en determinados bancos, también se forma para que la profesora Flor le maquille la muñequita. Bueno, nosotros le decimos que entendimos, que está claro, que está maravilloso, pero queremos que sea ella la que le dé el maquillaje por lo menos a la primera muñequita. ¿Verdad, Flor? ¿Se acuerda la cola que tenía para hacerle los maquillajes a la muñequita? Sí. Sí, es verdad que sí. Le quedan espectaculares. Bueno, mientras la profesora aquí va maquillando y preparando la última parte, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y bueno, ya vamos a terminar este trabajo espectacular. Ya volvemos. ¡Gracias!